Se oye leyendas por el camino de juncos y barradas De sueños en la andanada, de flamboyanes y tirinos Son cuentos de campesinos, de lunas, sol y alborradas De montes y de quebradas, de playas y de bohíos Cantares de pueblo mío, su vida, sus esperanzas Su tiempo de lontanazas, de madrigales y ríos Ay Dios, cosas nativas Ay mi Dios, cosas nativas Son fregones repetidos por el eco de los campos De goles, caña y de vino, de tabaco y de café Del coqui que tiene sed, de agua pura cristalina Son leyendas campesinas Ay Dios, que se escuchan por doquier Sencillamente Cosas nativas Cosas sin importancia Vivencias del jibarito Sencillamente Cosas nativas Cosas que son y serán De mi tierra maravilla Sencillamente Cosas nativas Para que escuche mi gente Y hacer su mente peregrina Sencillamente Cosas nativas Chorra mamá Chorra papá Que buena peña me llora Sencillamente Cosas nativas Por eso canto así Porque yo soy de aquí Sencillamente, cosas nativas Máximo Torres Llora mamá, llora papá Cuando toquenme y llora Llora mamá, llora papá Cuando toquenme y llora Llora mamá, llora papá Cuando toquenme y llora Ay, sencillamente Cosas nativas Sencillamente Cosas nativas Son cuentos de campesinos Son fregones repetidos Sencillamente Sencillamente Cosas nativas Por el eco de los campos Se oyen los campesinos Música 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 Música